Usted dijo sobre las reuniones de Begoña Gómez que era injusto implicar a los familiares, porque ahora sí que implican al novio de Ayuso. Nosotros no, 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 no ha implicado a nadie. Los medios de comunicación han publicado una información y ustedes me están preguntando. Pero han pedido que dé explicaciones hoy en Moncloa, que debe de dar explicaciones, ha dicho mi ministra. Además es que está sufriendo una... ...que es urgente y necesario que la señora Ayuso dé las máximas explicaciones lo antes posible.